Las y los que nacimos y vivimos en la capital de Oaxaca, queremos que nos pregunten si deseamos o no la instalación de parquímetros en el centro de esta capital. Es un tema trascendental. Por ello, vecinos agrupados en un colectivo encabezados por Movimiento Vial Ciudadano ya empezaron un ejercicio de consulta pública. 9 de cada 10 de los consultados no quieren parquímetros. Estos resultados finales se entregarán en unas semanas ante el Congreso local porque es ahí en donde se aprobará o no este capítulo dentro de la Ley de Ingresos de Oaxaca de Juárez, en donde se autoriza esta posibilidad que ya fue anunciada públicamente por el presidente municipal capitalino. Existen tres vías por las que un municipio como Oaxaca de Juárez le pregunte a las y los ciudadanos si quieren que se realicen acciones de esta trascendencia. La primera es la legal obligatoria, es decir, lo que digan las leyes. Hay un gran vacío en esta materia. La única legislación que habla del tema es la ley electoral y una consulta pública muy cara que ya se realizó en una ocasión con el tema del centro de convenciones y fue un fracaso. Mucho dinero y los resultados no fueron acatados por nadie. La segunda vía es la vía voluntaria institucional, es decir, que el municipio por voluntad propia, por talante político en sesión de Cabildo, anuncia un mecanismo propio para realizar una consulta que sea observada por órganos externos, pero esto no se ha realizado. Existirán otras posibilidades, por supuesto. Y la tercera es la ciudadana, la que se está realizando con movimiento vial ciudadano en esta consulta pública que tendría que ser legitimada por el ayuntamiento. Son tres vías para que nos pregunten, tres vías que deben ser instaladas ya en una cultura de democracia participativa. Es importante porque existen y existirán otras oportunidades para que el municipio de Oaxaca considere estas vías y estos caminos. Que nos pregunten, decimos las y los capitalinos, porque queremos construir y seguir construyendo Buenas Noticias para Oaxaca.